¡Suscríbete al canal! El equipo está buscando porteros ¿Quién me hubiera querido entrenar? Pues yo ¿Cómo tú? Tania Salazar, tu nuevo entrenador ¡Araña! ¿Cómo estás, Matador? ¿Todo bien? ¿Cómo van las cosas? Bien Lo voy a intentar, cachorro ¿Por qué lo voy a intentar? O que te corrieran de la selección nacional Yo voy a volar a la selección de mi mujer Yo no tenía infugencia Y es que fue lo que pasó ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¿Qué vamos a hacer con él, papá? Eres y serás un perdedor toda tu vida ¿Por qué no te sabes sobre el poder o la desgracias? Es una niña No está lindo, Bradley, falsas esperanzas ¿Se la llevaron al hospital? ¿A qué le pasó? Díganos una cosa ¿Queremos o no queremos ganar el campeonato? Cruz Azul va hacia el frente Quiero un cambio No Acá los cambios los hago yo Hermanos, damos mucha potencia El disparo Toma tres pasos de distancia Que busque el segundo Palo de Arañas ¿Y quién va acabando tú? Apenas va empezando Ah, bueno